El mejor sándwich que tenemos es un sándwich de carnes mechadas con pimentón a la oliva, cebolla caramelada, mayo cibulet y champiñones salteados. Se le puede agregar palta y tomate también. La gracia que tiene la burguesa es que la carne viene rellena con dos quesos distintos, con queso gouda y queso azul. Entonces cuando tú llegas al centro de nuestra carne, te estallan estos dos quesos distintos, son muy ricos. Pero además por fuera también tiene otro queso, un tercer queso, una lámina de queso cheddar, tiene lechuga, además que tiene cebolla morada caramelizada. El mejor sándwich que tenemos en la cocina, sabores en viaje, yo creo que puede ser recomendable el hummus de garbanzo, que está hecho totalmente artesanal, tiene un poco de sésamo, aceitunas, aceite de oliva y es una mezcla vegetariana pero muy suave. El de prieta. ¿Por qué el de prieta? Porque mezcla un poco el asado tradicional que nosotros hacemos siempre en las casas, viendo el partido de fútbol, de Chile, lo que sea, junto al clásico chacarero que es el acompañamiento de poroto verde con tomate y ají verde y además nosotros le agregamos mayonesa. Nuestro mejor sándwich es la hamburguesa albedrío, es una hamburguesa que está hecha a partir de novillo chileno y está mezclado con grasas de guayú y especias varias. Esta hamburguesa tiene pepinillos, queso mozzarella, tomate y cebolla y la salsa albedrío que es una reducción de cerveza paleil con pulpa de piña y azúcar morena. Todos tenemos un sándwich favorito y este fin de semana aquí en el Parque Araucano habrá mucho por donde elegir. Desde la cuarta versión de la Feria del Sándwich damos inicio a una nueva edición de Panoramas de Evasión. Más de 20 expositores participarán de este evento. Destacadas sangucherías nacionales e internacionales demostrarán qué hace a un sándwich único. Esta versión de la Feria del Sándwich complementa el sabor con música en vivo, clases de cocina y juegos para niños. Durante el día hay actividades para niños, hay actividades para jóvenes, hay actividades para familiares, familiares como familias completas, no solamente niños. Pero también a las 8 de la noche empiezan a tocar bandas. Está la gente de la pose latina, el vocalista y otros músicos más. El sábado en la noche cierra Patecumbia, que también son bien grupos, son como bandas bien distintas entre las tres, pero agarran públicos distintos. Y es simpático, porque en el fondo mezclar la cocina y la gastronomía con la música es un buen mariaje. Desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche y durante todo el fin de semana se estará llevando a cabo esta feria. La entrada es de 3.000 pesos y los niños menores de 12 años entran gratis. Y tras una exitosa gira por México llega al Teatro del Centro de las Artes 660, el espectáculo de 31 minutos llamado Calurosa Navidad. Tulio Triviño, Mico el Micrófono, Calcetín con Rombosman y el resto de los famosos personajes de 31 minutos presentan este show navideño en el cual hacen una recopilación de sus grandes éxitos con sus características escenas dramáticas e histriónicas en una historia llena de giros inesperados, canciones reflexivas y la magia de la Navidad. Las funciones comienzan hoy viernes hasta el domingo y las entradas para el show navideño están a la venta en Punto Ticket. Los precios van desde los 11.200 pesos. Y este domingo 14 de diciembre en el Centro de Extensión de la Universidad Católica se llevará a cabo una nueva edición del Bazar Tussé que se plantea como una excelente oportunidad para ver y comprar arte. Más de 40 artistas nacionales en diferentes stands de exhibición de pintura, dibujo, escultura, grabado y otras disciplinas se presentarán en esta edición del Bazar Tussé cuya entrada es liberada para todo el público. Actividades para todos los gustos durante este fin de semana. Nosotros volvemos el lunes como siempre con toda la información en el papel en pulso.cl y en la versión iPad.